¿Qué tal? Muy buenos días, soy Luis Alberto Sochihua y tengo el gusto de informarles el día de hoy, lunes 13 de marzo. Este domingo circuló un video en donde un elemento de la policía estatal presuntamente extorsiona a un par de jóvenes. El policía ya fue suspendido y está bajo investigación. Este domingo a través de las redes sociales, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública fue captado en una videograbación cuando presuntamente extorsionaba a dos jóvenes menores de edad en el municipio de Martínez de la Torre. En el video que dura poco más de 20 segundos, se aprecia al policía de la Secretaría de Seguridad Pública hablando con dos jóvenes, presuntamente negociando la libertad de ambos, aunque se ignora el motivo por el cual habrían sido intervenidos. Acto seguido, se ve que sacan unos billetes para dárselos al oficial quien los deja ir. Todo ello ocurrió en la colonia ejidal, allá en el municipio de Martínez de la Torre. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública en el estado emitió un comunicado con respecto a este caso, dando a conocer que el oficial señalado fue retirado del servicio de manera inmediata. Y agregó que la Dirección General de Asuntos Internos realiza ya los procedimientos correspondientes para determinar su situación conforme a la ley y evitar de manera contundente estas malas prácticas. En Gutiérrez Zamora, la inseguridad no para. En esta ocasión, un mando policíaco del municipio de Tecolutla fue atacado a balazos. La noche del sábado ocurrió un presunto enfrentamiento con armas de fuego en Gutiérrez Zamora. Esto en el momento que un mando policíaco del municipio de Tecolutla circulaba a bordo de su patrulla junto con cuatro elementos en la ribera del río. Siendo que al pasar a la altura de conocido bar, ubicado a tan solo unos cuantos metros del ayuntamiento y de la comandancia de policía municipal de Gutiérrez Zamora, presuntamente dos sujetos armados habrían disparado en contra de la unidad policíaca. En consecuencia, se dice, los policías tecoluteños habrían respondido al fuego, suscitándose así el intercambio de disparos, por lo que de inmediato cundió el pánico en la zona centro. Negocios cerraron sus puertas. Personas que se encontraban en el parque huyeron atemorizados ante la situación de peligro. Minutos más tarde, arribaron al lugar de los hechos elementos de otras corporaciones que intentaron dar con los responsables, quienes lograron huir del lugar. En Papantla, gracias a un operativo montado por la policía municipal, fue recuperado un vehículo. Minutos antes de finalizar el día viernes pasado, una persona fue despojada de su vehículo en esta ciudad. Acción delictiva que de inmediato fue denunciada a la policía municipal, por lo que de inmediato, por órdenes del director de seguridad pública municipal, el comisario José Miguel Santoyo Hernández, se inició un operativo de búsqueda para ubicar y recuperar a dicha unidad. Se trató de un automóvil de la marca March, placas de circulación HMZ408C del estado de Hidalgo, propiedad de la empresa Grupo Brime, mismo que afortunadamente fue ubicado y recuperado más tarde. La unidad fue encontrada en una brecha que conduce hacia el tramo carretero Papantla-Totomoyle, como referencia antes de llegar al basurero municipal, por lo que posteriormente de que fuese asegurada, le fue devuelta a su propietario. Cabe destacar que los autores de la sustracción ilegal del automotor, probablemente se vieron cercados por las acciones emprendidas durante el operativo policiaco, por lo que habrían decidido dejar abandonada la unidad. Para la próxima edición de Cumbre Tajín 2023, se espera recibir turismo tanto nacional como internacional, derivado del fuerte impulso que a la cultura totonaca se le ha venido dando en la administración que encabeza el alcalde Erick Domínguez Vázquez, durante la celebración de la Cumbre Tajín a iniciar este próximo 21 de marzo, en Papantla se espera recibir a turismo nacional e internacional interesado en conocer la riqueza de este pueblo ancestral. Debido a ello, autoridades municipales, representantes totonacas y empresarios, han unido esfuerzos para dar promoción a la variedad de atractivos que este pueblo milenario posee. El alcalde Erick Domínguez Vázquez, en recientes semanas, ha dado fuerte promoción a Papantla, en zonas como Baja California Sur, Ciudad de México, Coatepec y Jalapa. Cabe citar que para Cumbre Tajín se trabaja conjuntamente con el gobierno del estado, en lo relativo al impulso en este encuentro de carácter internacional y que para esta edición será netamente cultural. De esta forma el objetivo es que quienes nos visiten, disfruten de una experiencia diferente y promuevan la importancia de Papantla como destino turístico. La Regiduría Novena, a cargo de la licenciada Lucía Mucayo Hernández, ha implementado un programa que tiene como propósito llevar pláticas informativas y acciones de atención a escuelas de comunidades de Papantla, por medio de las cuales se estará dando atención al tema de la violencia. Sí, realmente mi prioridad, como bien lo dice, es niñez y familia. Entonces ahorita estamos tanto en ciudad como en comunidades, colonias, impartiendo también pláticas, viendo el tema que me preocupa a mí, la verdad en lo personal, de la violencia. La violencia, hay mucha violencia que tal vez se genere en casa y lo vamos y lo demostramos en las escuelas. Pero para mí mi principal precisión ha sido empezar desde raíz. ¿De dónde empezamos desde raíz? Desde un nivel primario. De ahí podemos sembrar la semillita para dejar que los niños vayan haciendo violencia, se eviten ese tipo de detalles y aprendan a tener más valores y a respetar a los maestros como antes, así al respeto, que se ha perdido. La verdad ha sido muy exitosa. Te voy a comentar que como no nada más estoy sola, atrás de mí hay un equipo. Vengo acompañada de psicólogos, psicopedagogos y trabajadoras sociales. Entonces ha reforzado este proyecto. Veo, el día de hoy estuvimos en la comunidad de Santa Rosa de Lima. Ahí la verdad una comunidad que me quedé impactada. Hay problemas que muchas veces los dejamos a un lado. Hay autismo, hay deficiencia de aprendizaje, el lenguaje y todo eso. Lo vamos a ir avanzando en el proyecto que traemos y qué mejor que lo llevamos hasta la escuela. Usted está informado. Le agradezco su atención.